Luego de iniciar el toque de queda a las 2 de la tarde este sábado 1 de mayo, las manifestaciones que se encontraban en el sector conocido como obras públicas continuaron con su derecho a la protesta de manera pacífica. Sin embargo, en horas de la noche, en este mismo lugar, quedó registrado el momento en el que personas al parecer ajenas a esta protesta dañaron unos semáforos de una de estas vías con piedras y palos, como se logra observar en este video, en donde varios hombres se atentaron contra este bien público. Ante esta situación fue necesaria la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD para dispersar a las personas y despejar la vía.